¡Feliz Navidad! Con Alequito Íbamos a ir a Walmart Pero Fia se llevó las llaves del carro Entonces no podemos ir Vamos a comprar las cosas Para la cena de Navidad mañana Y este vlog va a ser muy muy especial Porque vamos a ir al hospital Ahorita les voy a platicar Viene en el carro Estoy súper emocionada Y a la vez como me da cosa Porque desde que Alequito salió del hospital No hemos ido Y queremos Como fue exactamente hace un año Nos hace ilusión ir a ver Donde estuvo Y lo que estábamos haciendo Exactamente hace un año Sí estoy un poco nerviosa Porque siento que me va a dar Mucho sentimiento y emoción Pero bueno ¡Oh, Dios mío! Miren, está nevando súper fuerte Aunque no es la nieve pesada Es la blandita ¡Qué bonito! Vamos a tener una blanca Navidad Fia llegó por nosotros Y me cambié la chamarra Por la que siempre traigo Porque está mucho más Menos pesada que la otra Y como cuando neva No hace frío Pero cuando hace frío Es cuando deja de nevar Ahí se pone súper súper frío Ahorita estamos a 34 grados Dice hola bebé Fia Hola Vamos a ir a Walmart A comprar lo que les dije Ahora sí Me encanta la temporada de Navidad Es la hora más divertida del año Es la hora más maravillosa Vamos a tener una Navidad muy blanca Ojalá que neve mañana también Y pasado Estoy aquí en Walmart Fia me dejó Porque tenía que ir al banco Está bien atascado Ahorita estoy en un pasillo Que no hay mucha gente Pero todo lo tienes Súper atascado Ya estamos listos No podía encontrarlo Están todos locos en Walmart Estamos buscando los clavitos Para el jamón Que voy a hacer con piña Necesito clavitos Esos dulces Pero no encuentro Necesito clavitos Necesito clavitos No necesito clavitos Sí Sí, ya los acabo de encontrar Yeah Quiero que ya tenemos Todo lo que necesitamos Para la cena de Navidad Y para snacks ¿Verdad, Lecky? Ya salimos de Walmart Y sigue nevando Y como yo me planché El pelo hace rato No quiero que se me arruine Nunca me lo planché Y ahora que nevo Hay mucha gente Por todas partes Mira que bonita Las montañas Todas blanca Me acuerdo de esto Perfectamente Como si hubiera sido ayer Esa es la NICU Aquí es donde todo pasó Veníamos diario Ahí es donde pones Para el nombre Ahí entras Ahí es donde te lavas las manos Y ahí están todos los bebés Se trae recuerdos Muy tristes Y en estas puertas Es donde entras Cuando estás en labor Ahí es donde todo pasó Ahí adentro Y aquí Una Lecky salvaje Como da vueltas la vida Miren estamos aquí En Burlington Para los que me estaban preguntando Del Boppy Aquí están súper baratos 24.99 En Target Me costó 50 el mío Me gusta este espejo Está bien bonito 50 dólares Estamos aquí en Nike Ya le estoy comprando Regalos de Navidad A su hermano Y yo acabo de llegar de Ulta Porque Ulta está aquí al lado No sé si vieron el vlog Donde le compré Se me regaló Me encanta Vine también Aquí es el centro comercial Donde está Ulta Y luego está Nike ¿Qué pasa? 30 dólares ¿30 dólares? Miren qué bonitos Yo tengo el pie bien grande Voy a ver si me quedo Yo creo que lo harán Porque es como un chato Para todos Oh, sí Vean mis calcetines Estoy usando calcetines de Fia Y no son pares Obviamente Pero pues yo lo Oh Lecky Oh my gosh Lecky se da la cave Last night Mira todos los regalos Para Lecky Oh my gosh Qué hermoso Ya me está destruyendo Los regalos Que me volví ayer Buenos días amigos Hoy es domingo Por la mañana Bueno, es la una de la tarde Una y tres Una y tres Vamos a la capilla Y es un poco tarde Pero más vale tarde Que nunca Hoy es noche buena Yay Estamos súper emocionados Por eso estoy usando rojo Y me hice un maquillaje Bien cargado La neta No estoy acostumbrada A eso Y me siento bien rara No sé Estoy Siempre me pongo Sombras bien claritas Y me siento muy rara Con esta oscura Pero ni modo ya Yolo Solo vamos a ir una hora Porque como es noche buena Hoy Solo es una hora Ho 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 Merry Christmas I'll open that for your mouth Mouth right there ¿Ese es de ti para ti o de quién? De el carri para mí I mean, put it in there To Mouth for Tia Here, I brought you this mouth Yeah I wonder what that is Eww I wonder what it is Hello ¿Cómo pones atención Alekí? ¿Cómo pones atención Alekí? Ok amigos Les estaba diciendo Que ya hicimos la cena No les había grabado nada Porque yo estaba por ahí Haciendo la cena Y todo eso Pero ya vimos Unos videitos de Jesucristo Muy bonitos Cuando nació Estamos a punto Bueno, ellos ya están comiendo Voy a comer yo también Pero sí, espero que ustedes Bueno, para cuando vean este video Ya habrá pasado su noche buena Pero espero que se la hayan pasado Súper bien Y aquí les voy a enseñar Más o menos lo que hicimos No quiero vloggear mucho Porque también quiero disfrutar la noche Está viendo dónde está Santa ¿Dónde está Santa? Está Nicolás Está en George Oh, la isla está abajo en Sudamérica No, no está abajo Sí, es totalmente donde está ¿Dónde está? No está abajo Vamos a esperar a que Santa en la app Llegue aquí a Utah Para abrir los reales Mira, hasta ahora Santa me llegó al principio Del primer Del cheque Hace tres quincenas Me llegó Santa Está rito Está nevando Merry Christmas Vean, está todo blanco Ni nos habíamos dado cuenta Merry Christmas Vamos a abrir regalos Amigos, vamos a abrir regalos Porque Mamre ya no aguanta Es el Alek y ya nos quedó Sí, el Alek eres tú Yo se los voy a pasar Porque como yo ya abrí mis regalos Solo tengo como un ahí Apásame este primero, dale Ok, ya vamos a empezar ¡Ni tu regalo, ya miro! Y vamos a esperar a que lo abra Tuvo completa Déjame que ayudo, Alek Mamre está bien urgido de su regalo Está right here, mira Right here Deja que lo abra Wow, Alek Wow, Alek Wow, Alek Wow, Alek Wow Hey Yes Why do you do that? I don't get it To throw you off Yeah, LOL All right Oh, that looks cool Nice Thank you, Harrison Let's see Oh, those are the ones that you posted Yeah Oh, that's so good Oh, somebody didn't try to keep it a secret, I guess Oh, it's so cute Thank you, Harry Let's see Oh Oh Oye Si lo necesito Muchas gracias Bye Bye Yeah Miren, amigos, qué bonita mi gorra Me encanta Hey Qué onda, amigos No estamos hablando muy fuerte porque Alekito está dormido Ya puedo hablar más fuerte porque estoy afuera y Alekito está dormido ahí adentro Tengo Tengo Está haciendo frío afuera pero como esta pijama está súper caliente Yo tengo mucho calor Fija dice que no tiene calor pero yo sí Así que afuera para mí está bien Hoy es oficialmente navidad 25 de diciembre Espero que les haya gustado mucho este vlog Me está saliendo humo por como estoy hablando Pero espero que les haya gustado mucho este vlog de los días de navidad Espero que ustedes se la hayan pasado súper bien con toda su familia Disfrutando, amándose, recordando a Jesucristo porque eso es lo importante de la navidad Los quiero mucho, no se olviden de darle like y suscribirse si son nuevos Y nos vemos muy pronto en el próximo ¡Feliz Navidad! ¡Vean las montañas, qué hermoso!